Manejo del priapismo no isquémico en hospital público. El priapismo no isquémico o de alto flujo representa el 5% de todos los casos, es una erección persistente causada por desregulación del flujo arterial cavernoso. La etiología más comúnmente reportada es el traumatismo perineal o peniano. El intervalo de aparición del priapismo desde el trauma puede ser dos a tres semanas. El tratamiento inicial más utilizado es conservador. La terapia invasiva, la combinación arteriografía más embolización selectiva puede ser realizada a petición del paciente para resolución del cuadro, entendiendo la posibilidad de una evolución espontánea y el riesgo de difunción eréctil posterior a la embolización. Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 32 años sin antecedentes médicos o toxicológicos que consulta en nuestro servicio por presentar erección persistente, tumescente y no dolorosa de dos meses de evolución, que inicia dos semanas posterior a traumatismo norcajada, exacerbado por erecciones nocturnas. Al examen físico presentaba pene tumescente, cuerpos cavernosos aumentados de consistencia, sensibilidad peñana conservada y no se evidenciaba hematoma y o laceración genital o perineal. Se realizó laboratorio sin hallazgos patológicos, un frotis de sangre periférica descartando discrasias sanguíneas y el estado ha sido base de los cuerpos cavernosos compatible con priapismo de alto flujo. En la ecografía perineal y peñana no se visualizaron trayectos fistulosos en los territorios explorados comprendidos por el cuerpo esponjoso, cavernoso y paquete dorsal peñana. Al efecto Doppler la velocidad sistólica del cuerpo cavernoso era de 20 centímetros por segundo. Por petición del paciente y con el diagnóstico de priapismo de alto flujo se realizó arteriografía pudenda bilateral. Se accedió a arteria pudenda interna izquierda observando extravasación del contraste al interior del cuerpo cavernoso izquierdo. Se procedió a angiografía contralateral, se observó extravasación de contraste al interior del cuerpo cavernoso derecho e inmediata cateterización supraselectiva de la arteria cavernosa con material reabsorbible. Comprobando que no se producía extravasación de contraste y que existía una opacificación adecuada del resto de las arterias. El paciente evolucionó favorablemente con detumescencia parcial posterior a la embolización, actualmente en seguimiento por el servicio y en plan de embolización contralateral. Por lo tanto, consideramos la arteriografía y embolización selectiva con materiales reabsorbibles el método diagnóstico y terapéutico más eficaz y seguro en pacientes seleccionados.